ya lo viste de arriba, lo desactivo lo desactive brion si le puedes ir metiendo presión para subir si 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 aguanta brion ahí tenemos 2 tenemos 2 se aventó este vato brion vamos brion de 1 porque se nos va a pelar me quieren rematar panic tengo 2 acá del otro lado de la celda es muy responsable el 78 viene a la izquierda brion mira mandale rápido si pero calma es que estamos yendo pero no podemos tan rápido asesinato doble está toda la escuadra está toda la escuadra me estoy curando me van a rushar me estoy curando te ha tocado brion viales borre este tumbaero 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 no tengo moneda asesinato triple panic ayude lo de que le picas al nombre te sale el karma ahí estaba piedra bajo otro tiré uno bajo otro bajo otro si oh hermano arredo de granada están aquí como mierda un gato pobrecillo hace 3 meses tenia un antojo de mango bichiga no lo pude saciar que es eso? de bicho de bicho dijo hace 3 meses tenia ganas de mamar bicho se saco la gana ya ya abrió el arsenal gente 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 entro mio gente bicho venga es un gato hay un gato un gato el gato es una gato es una gato es una gato rosa 80 otro y agarramos la espalda vey tiene barretón izquierda barretón izquierda ya cosas verdigales dos seguimos cosas verdigales tiré uno casi bajo ese me juego un tiro quédale de espalda tiene barretón ya saqué 50 yo te curo asesinato triple y mamá viene el bicho ahora que podrá jajajaja nos están curando nos están curando en corazón nos están curando nos están curando nos están curando lo mataste lo mataste con el dronuli tiene 5 de vida hace mal lo mataste que se asuste la verga hay más gente al fondo hay más gente al fondo que se asuste en el fondo se asuste en el fondo se asuste en el fondo es increíble ese doble gente menos menos 150 50 tiene que tirar un dinos para saber cuántos son está curando en tierra está curando en tierra está curando en tierra ya me le metí al pendejo Vamos, al toco, al toco, al toco Siempre la roba este paño, guacho Ahí te la robó una con destrella, ¿no te digo? Si, loco Dispararon? Si, disparé, disparé 65 Vamos, usemos, usemos 65 no Más otro, otro, otro Gente acá del lado del puente Asesinato triple Curo, curo, se ha curado Si No arremataste Me meto, meto, vení Me meto, me meto, contigo Aquí abajo Atrás, atrás, atrás Un tiro a la marca Desactivé, desactivé Asesinato cuádruple Derecha, van a venir por acá Ah, pilas que estamos bien separados Si pueden ver así Ay, están acá Son dos cuadras, vete Me pegan de izquierda Manténganse de media Tocaron mucho, tocaron mucho Izquierdas, izquierdas, pilas Pero nos van a espaldear, viales, ahí Te quedas ahí, te van a espaldear, viales Si, verga, pero te iban a pegar Pero te digo que de izquierda, mira la marca Creo que me queda uno acá Se fue, se fue, se fue el último Se fue el último, se fue el último Desnivel, desnivel Racha de asesinos Marque uno No hay nadie más acá derecha, están todos bomberos ¿Cuántos son bomberos? Aquí hay bomberos, dos abajo, dos abajo bomberos Hay uno por fuera Tire, tiré drone, tiré drone Tire drone, tiré drone Hay uno, hay una izquierda, hay una izquierda, hay una izquierda, hay una izquierda de desnivel y otro en el árbol Hay uno arriba La mata, la tengo aquí Asesinato triple Buena Mira, otro en el arsenal Asesinato cuádruple Otro en el arsenal Un deble Para ver, acá Lo matan, lo matan Verga No se te ve a nadie Ay, 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 uno, estoy más arriba Aquí lo tenemos pegado Ay, no mames Bueno, no, no Tierra, tierra, ahí Asesinato doble No puede, no puede No puede, no puede No puede, no puede No puede No puede No puede Bueno, no puede ¿Te puedes cerrar acá? Si puedes Si le das por otro lado Te encierras a nosotros Rápido, rápido, rápido 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 Tira, no tira, B Estoy curándome, estoy curándome Tiro el broncito para ralentizar Ya, volvé a cerrar acá Volvé a cerrar acá Ya Lo tiro el broncito Estoy por la espalda Tengo uno más afuera No, 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 no Ahí va, ahí va La baja a 60 Mamola De tres pistos, de tres pistos, de tres pistos Me pegamos Bájalo, bájalo Ganan dos De quemo hielo 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 Tres bazookas, tres bazookas Ahí le saqué, le saqué sin a otro Le saqué sin a otro panic Cuidado a la izquierda panic Cuidado a la izquierda Me dieron Te lo remato, te lo remato Tenuosa no te dio aquí Dado, no me corto Asesinato Tira otro, tira otro Tira otro, la marca Tira la marca Se lo pueden rematar Se muere el de papa Asesinato Se curran, se curran, se curran, no pane Tira verde, ya va Los de acá ya van a salir eh Juega, juega de ese ladito derecho O sea, si yo de aquí izquierda Dale Acá te, marcamos todo pane Quemo hielo Maté, maté Yo tengo, yo tengo Avanzamos, avanzamos Chicamos 120, otro No metan el... Mierda el batido Ven, ven, ven Me tiré, llevo una piedra acá al frente 120, otro 100, 100 Digo, 95 Quemo hielo, quemo hielo, quemo hielo Quemo hielo, quemo hielo Cuál es la otra Otro Me arrecen Un tiro uno, no, un tiro uno Un tiro uno Me viene arrechando acá wey Tumbe, tumbe, tumbe Me tumbó, tira el barrio Jaja Están los dos acá Bueno Tumbe, tumbe Mura Voy, voy, voy por eso Asesinato cuádruple Asesinato cuádruple Bora que bora En esta piedrita, está en esa piedrita ¿Tienes paso, Zully? ¿Tienes paso? No, no, no tiro nada, va No, no tiro nada, va No, no, no tiro nada, va No, 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 no Tiene aerosilinalina, tiene aerosilinalina Tienen aerosilina En esta piedra Bajaron, bajaron Tenemos gente derecha, Zully Y hay uno más El ciro de las tres cientos No, no, no soná, Zully Pero voy contigo No lo desactive Tiro pebo Le costas verde Me le pego Me le pego Me lo subo Bajaron Vente arbu, estás, vente arbu, estás, Zully Está más izquierda Bueno, bueno Claes, fa por Está muero, está muero, está muero Está allá, está allá, está allá Te había reído el de acá Lorenzo Tú lo que al medio Me hace al cielo, me hace al medio Voy al medio contigo Tiro, droncito, rematalo Están curando, están curando Vámonos, mato Te voy a dar un poquito, mami Te voy a dar un poquito, mami Te voy a dar un poquito, mami Te voy a dar un poquito Vaya, solo es loco, ¿lo viste? Y dale Me tiré, eh, me tiré la muerte, gato Yo soy bien estúpido Me tiré yo, mami Ahí están te curando el corazón, mami Al pali